La definición que se le va al costado es increíble, fue un mano a mano, fue un penal en movimiento casi, está bien que te venía el arquero encima, Infran nuevamente siendo figura, es increíble esta pelota que saca también. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto, claro que sí, nos encontramos con el primer partido de esta jornada, de esta fecha número 3 que tenemos en el Sudamericano Sub-17, de la mano del partido entre Argentina y Paraguay que abrieron esta jornada, como les dije, y en este caso un partido que terminó 0 a 0, un partido con muchas luces por el lado de Argentina, y la verdad es que por el lado de Paraguay me decepcionó bastante, lo voy a decir ya desde el inicio, desde el arranque del video, en la introducción, ustedes saben que nosotros siempre somos objetivos, y hablamos sin pelos en la lengua, y en este caso Paraguay hoy me decepcionó mucho, por no decir bastante, haciendo tiempo casi todo el partido, por momentos sin ganas de ir a buscar la victoria, no entiendo por qué, eso es lo que no entiendo, no me entra en la cabeza, porque a ver, a Paraguay el empate no lo favorece para nada, está claro que Argentina si quiere salir campeón tampoco lo favorecía el empate, pero Paraguay con este empate queda casi que con muy pocas chances de poder clasificarse al Mundial, ¿por qué les digo esto? porque hoy juegan Venezuela y Chile, y en caso de que gane alguno de los dos, lo va a pasar en la tabla de posiciones, y ya quedás abajo con falta de dos fechas, si está claro eso que te quedan dos fechas, ¿no? Pero bueno, no tiene un fixture tampoco tan accesible Paraguay, tiene que enfrentar a Venezuela que es un rival directo, y a Chile que es un rival directo, yo entiendo que se sacó encima a Brasil y a Ecuador y a Argentina ya, que quizás fueron los tres rivales más complejos de este hexagonal final para Paraguay, y de los que mejor vienen en cuanto a juego, pero la verdad es que lo que hizo hoy Paraguay a mí me sorprendió mucho para mal, y nada, se los quería decir porque siempre hablamos de la buena defensa y del buen espíritu que tiene a la hora de amarrarse a jugar un partido, la selección paraguaya, la garra que tiene, pero en este caso ya pasa a ser conformarse con un empate, y eso me pone muy triste porque siento que la selección paraguaya con lo que tiene está para mucho más. De todas maneras, esto es así, quizás termina clasificando el Mundial, y le funciona este empate que tuvo hoy, pero yo sinceramente la veo bastante negra de cara a lo que va a ser las dos fechas finales. Pero bueno, vamos a ver juntos y analizar un poco lo que fue el partido, en el que para mí, si no es por el arquero de la selección paraguaya que lo cambió, es algo raro esto, no sé por qué lo termina cambiando a Infran, pero termina poniendo otro arquero el día de hoy Paraguay, o quizás me equivoqué yo, pero creo que era otro arquero si no me equivoco lo que estaba viendo. Ah no, es Infran, mirá, porque en la camiseta tiene otro apellido, entonces en la transmisión lo estuve viendo con otro apellido y dije, ¿qué pasó? Y aparentemente debe ser el segundo apellido. Pero bueno, hoy Facundo Infran nuevamente siendo figura, miren cómo volaba de lado a lado iba, de un lado para otro era increíble y desde el minuto uno que Argentina tomó las riendas del partido y atacó y atacó y atacó, que casi que ni lo dejó respirar a la selección de Paraguay. Si no era por Infran, hoy para mí era goleada a favor de Argentina, no solo por el buen juego que tuvo, sino por la cantidad de situaciones de gol que generó, que fueron claras. Está claro que faltó un poco de efectividad en los metros finales, igual, miren esta atajada es espectacular, o sea, no tiene sentido. Mirá, atajada a Lodibu Martínez fue esa, estirando a Lodibu Martínez contra Colo Guani, estirando la pata, no, muy bien la verdad, y Paraguay con pocas ideas en el ataque, de la mano de Villalba y Riveros y Mora, que es el tridente que a mí me fascina, por lo menos de la selección paraguaya, pero si no les das, mirá acá otra gran mano a mano, si no les das la pelota y no les generás juego a estos tres chicos, o sea, si no les haces llegar la pelota, está claro que no vas a tener situaciones de gol. Es una lástima porque, lo vuelvo a repetir, Paraguay tiene jugadores muy buenos en esta selección, tiene chicos con muy buen pie, con muy buena calidad, y creo que el planteo del técnico, por lo menos hoy me pareció muy mezquino para lo que tiene la selección paraguaya. Pero bueno, nada, son cuestiones del partido, así se dio y de esta manera fue, pero bueno, hoy Argentina, como les dije nuevamente, superior a su rival, hasta el momento, creo que en la mayoría de los partidos fue superior a su rival, exceptuando, perdón, contra Venezuela, que quizás fue la que más le compitió en este sudamericano sub-17, le compitió igual, igual, de palo a palo, pero ya sabemos lo que es capaz de hacer Venezuela. Entonces, nada, me extrañó bastante lo que hizo Paraguay, pero bueno, termina siendo un empate, como les dije, que le da un punto a Paraguay, que tiene uno sobre nueve. Veremos si le va a alcanzar para clasificar al sudamericano. Bueno, Argentina seguía atacando, segundo tiempo, mismos intérpretes, después a lo largo del segundo tiempo fue haciendo cambios, placente, y poniendo al equipo titular, porque también hay que decir que Argentina, hoy no jugó con sus dos mejores, mirá, esta chilena es espectacular, ahí nomás estuvo, no jugó con sus dos mejores jugadores en ataque, son Santi López y el Diablito Echeverry, miren, ahí estaban entrando. Entraron, si no me equivoco, en el minuto 60, o sea, en el minuto 60 entraron y ya empezaron a generar peligro. Esta jugada del Diablito que pasa bueno más, este disparo de Santi López, nuevamente, la definición que se le va al costado, es increíble, fue un mano a mano, fue un penal de movimiento casi, está bien que te venía el arquero encima, Infran nuevamente siendo figura, es increíble esta pelota que saca también, es impresionante. Y acá, bueno, un gol que termina siendo anulado, miren el caño que tira al Diablito, le cobra mano, yo la verdad que la mano no la vi, pero bueno, se le cobra mano al Diablito Echeverry, que tuvo un par también, es increíble la diferencia que marca el Diablito Echeverry, no sé cuántas veces dije increíble, pero la verdad es que es lo que me genera ver a este chico jugar. Acá un tiro libre al travesaño, mirá que bien que patea, con qué calidad, con qué sutileza, no pateó ni siquiera fuerte, pateó a colocar y terminaba pegando en el travesaño. Pero bueno, como les dije, hoy si no era por las atajadas de Infran, que ya les voy a decir cuántas hizo en total, 10 atajadas tuvo Infran hoy, Infran, perdón, con tilde en la aba. 10 atajadas tuvo el día de hoy, y gracias a este chico, termina empatando el partido Paraguay, y se lleva un punto, que veremos si a la larga le termina siendo fundamental y vital para la clasificación al Mundial. Yo por lo pronto veo un... La veo negra, por lo menos, para la selección paraguaya, dependiendo de lo que pase hoy entre Venezuela y Chile. Si empatan Venezuela y Chile, va a depender de Paraguay, está claro eso. Ahora, si uno de los dos gana, ya no pasa a depender de Paraguay, entonces, desde ese lado, ahí sí la veo negra. Así que veremos qué va a pasar, vamos a estar en un ratito acá, con el video de Venezuela enfrentando a Chile, y después, sobre el final de la noche, vamos a tener el partido de Brasil enfrentando a Ecuador, que va a estar muy lindo ese también. Gracias por estar ahí dentro de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como no nos veremos en el siguiente video. Chao. Chao.